Es combatientes y familiares, personal docente, alumnos y a todos quienes nos acompañan en esta particular jornada. Hoy es un día especial para nosotros y para nuestra comunidad. Conmemoramos el 30º aniversario de las tropas argentinas en las Islas Malvinas, el Día del Veterano de Guerra y Caídos en Malvinas. En este marco estamos inaugurando y resignificando este espacio que va más allá de lo físico porque la evocación siempre está ligada al sentimiento. Todos los años desde la Municipalidad de Vicuña Maquena conmemoramos esta fecha a la que no dejamos pasar por alto ninguna circunstancia. A veces en la plaza, el mismo 2 de abril, otras veces realizamos actos en los centros educativos de nivel primario porque creemos que sembrar la causa Malvinas en nuestros chicos es cosechar la conciencia del futuro. Desde nuestro humilde lugar siempre estamos en contacto con nuestros héroes de Malvinas. Organizamos ya dos muestras itinerantes en los años 2016 y 2017 donde participaron más de 1.200 alumnos de nuestra ciudad en cada una de las ediciones de este evento. Desde ese contacto con nuestros veteranos de guerra de Vicuña Maquena nació esta iniciativa que tuvo muchas instancias y que hoy podemos concretar. Necesitamos un lugar para manajear en forma permanente la memoria y los nombres de nuestros hombres que fueron protagonistas en un conflicto que aún no termina de cerrar las heridas. Es por eso que la Municipalidad de Vicuña Maquena, a través de su Departamento Ejecutivo y de la Secretaría de Obras Públicas, trabajó en conjunto para hacer realidad este merecido homenaje en forma de monumento. Pero nada hemos realizado por obligación. Estamos convencidos que honrar permanentemente a nuestros veteranos de guerra es un modo de activar acontecimientos históricos para que nadie los vea lejanos, sino en una actualidad permanente que nos lleve siempre a la reflexión. Quiero dejarles un afectuoso saludo del señor Intendente Municipal, don Héctor Luis Laborde, quien siempre estuvo atento ante el avance de la obra. Para finalizar, deseo dejar como mensaje que todos los años hagamos el ejercicio de que este tipo de actos no se hagan por compromiso, sino con la convicción de mantener viva la causa de Malvinas. Con paz, con unidad, brindemos el mejor tributo a todos los veteranos, recordemos siempre a los que quedaron en las islas y con una mirada esperanzadora asomemosnos al futuro sintiendo en nuestro pecho ese preciado sentimiento de que las Malvinas fueron, son y serán por siempre argentinas. Muchísimas gracias. No nos imaginábamos que íbamos a encontrar tanto apoyo con todo el público que ha venido. El 2 de abril es un feriado atípico, para muchos no tiene sentido, porque creen que se festeja una guerra injusta, un manotazo de ahogado de la junta del proceso donde mandaron a morir un montón de chicos inútilmente y además perdimos. Yo los invito a ponerse en la otra esquina, averiguar, a estudiar y a salir de la mirada pesimista que obedice a la esclavitud del exitismo. Y entonces veremos lo mejor de nosotros mismos, en un país donde la cobardía y la corrupción moral parece la regla. Hoy no se festeja el inicio de una guerra por un pedazo de tierra, sino la defensa de la libertad, nuestra dignidad como país joven y soberano en construcción. Hoy no se festeja una derrota militar y mucho menos la muerte de jóvenes. Hoy se recuerda el esfuerzo, la dedicación, el compromiso y el coraje de esos muchachos. Hoy recordamos que no fuimos a luchar por odio, sino por amor a algo que creíamos que era nuestro. Este 2 de abril y todos los días, cuando te encuentres con un veterano de guerra, no lo desvalorices con tu lástima. Dale la mano o un abrazo y decirle muchas gracias. Y si podés, ofrecerle tu mejor sonrisa, no sabés lo hermoso que es ese momento. Los pueblos grandes honran a sus guerreros sin importar los resultados de las batallas. Los países en serio valoran lo que realmente importa. Yo quiero agradecer a todo el pueblo de Maquena que permitió que esto se concrete, a la municipalidad de Maquena que lo hizo posible y en especial a Carlitos Guaglio que siempre estuvo con nuestra causa. Muchas gracias. Creemos que la paz se construye con el diálogo. Creemos que la diplomacia es el mejor camino para lograr una solución justa, humana y duradera a la controversia sobre la soberanía de las Islas Malvinas. En comunión con María, Nuestra Señora de Luján, te pedimos que los responsables de nuestros pueblos privilegien el respeto, la sensatez histórica y el cuidado de las personas y los pueblos en la negociación que tanto necesitamos. Te encomendamos a quienes murieron en el campo de batalla, a quienes al volver no encontraron motivos para seguir viviendo, a quienes quedaron heridos y enfermos, a quienes con su empeño y esfuerzo se integraron a nuestra sociedad argentina, todavía deudora de cuidado y protección para los excombatientes, a todas sus familias y las comunidades de las que forman parte. regala a nuestros corazones tu Espíritu Santo para construir en este tiempo días de paz y de justicia, de libertad y fraternidad universal.